Palo Boye Uh-oh, 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 uh-oh Dice Te digo que no Arriba de la bola todo el tiempo Tú me ves, coño Dice Que tiene que un juez te la vira va a ringer Dice Que habla Dice Que critica Májalo con el 1, 2, 3 Que lo que se escucha es Adiluco 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 En ningún lado yo te escucho y lo que se escuche es Adiluco 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 Memoria heavy, memoria marzo Ustedes donde están Yo no los veo Nosotros andamos sin su to Tú déjate mareo Májalo con el 1, 2, 3 Te va a la avioneta Limítate tú Limítate tú Que esto se trata que el pueblo te quiera Y no te darle tanto a las pilas libretas Adiluco 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 En ningún lado yo te escucho y lo que se escuche es Adiluco 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 En ningún lado yo te escucho y lo que se escuche es Mati Lucho, Mati Lucho, Mati Lucho Memoria es mi, memoria es puño Si se la ha hecho cuando nos dediquemos a canciones como esta Vamos a acostumbrarnos a ser breves Es que ellos mismos lo saben y el pueblo sabe que conmigo no se puede no No se puede no, my nigga es loco Gracias